Camina con esta mira que el gobierno de Aruba da oportunidad a ilegales para resolver situación y la idea está que los que lleguen en busca de oportunidades puedan quedarse. Hay 8 mil colombianos. Ahora nos pasa, en el artículo aquí, el Highlights de la visa, que el coordinador de la ministra Civenger, el señor Abdul Khan, que por ahora no hay fecha para cerrar esa puerta, es decir, el puerto de Aruba, Tajancho, Jabri y la filosofía de ministra Emanta, que esta isla es una tierra de Dios y nosotros estamos prestados a esa tierra. Aquí todos son bienvenidos y lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos, para que tengan una estabilidad aquí, vamos a hacerlo. Y después, señorita visa, que ya acaba en la derecha de situación ilegal de mil personas, en la cual tiene un alto porcentaje de están de Colombia, y también que tiene la ilegalidad de 8 mil colombianos. Y después, ahora también, el consul de la papia, el nuevo consul de Colombia, en la isla, para que no haya derecho a las políticas sociales de la isla. Y ahora, nos tenemos que comprender que es aquí, que es así, que es así, que es así, que es así, que es así. La autoridad, que tiene un programa radial, en el cual el mismo coordinador, aquí, de ministro, ha seguido una más información, tres horas de información, y la aduna, que en el momento en el que explica, que desde el pasado, el país de Aruba, tiene un manejo nuevo de extranjería, y es así, que ministro, sí, viene a firmar un decreto ministerial. Aquí es el que nos dice que la ley de la LTE nos dice que no está en cambio para esto. El cambio no llega al Parlamento, pero nos dice que el primer cambio es que en contra de la ley que nos tiene, se trae un decreto que nos dice que no está en el país, no está en el país. Y así explica que nos dice que es el que nos dice. Para la ley de 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 para que la casa sea un ilegal y ahora está en un estadio de un año y de un año aquí vamos a hacer para la derecha, para el papel, es decir, para la casa, para el matrimonio también inscribirse en el senso de manera de acertar. Así que ahora que permiso aquí está claro y ahora en el camino está abierto y ahora en el trece también para la familia, para la unión también ahora en el trece. Para mi cosco botínco racita, zorge o renan pa y casamiento, guardo inscribirse.